así mismo no hay que ponerse triste no toca rato hermano que uno lo le coge y le pega 3 3 5 5 80 4 352 hay que reír no no nos queda nada más es que no le puede dejar un poco entre él papi gracias tranqui mami si yo te bendiga mi amor bendiciones vamos a hacerle si ella no lo dice vamos a hacerle hola papuchines estoy super cansado ayer me acosté a las 4 y media editando el vlog de ayer o de hoy yo no sé cómo funciona ya esto y bueno nada hoy tenemos una reunión a las 10 y media y hay que hacerse un desayuno de campeones así que vamos a darle y 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 estamos en casa comedia estoy todo sudado porque salí una reunión y no teníamos más baterías de la reunión donde estábamos pero nos vinimos a casa comedia porque hoy se presenta mi gran amigo ustedes lo conocen ya ya lo conocen es el negro lenin y vamos a darle unos aplausos bienvenidos todos bueno vamos a ver un poquito a tu show y ellos van a opinar de chicos díganme que les parece voy a poner fragmentos en este momento del espectáculos chiquiticos muy chiquiticos y ustedes me dicen que les parece y si no sabían cuáles son tus redes sociales el negro lenis búsquenme como el negro lenis en todas partes y me encuentran el negro lenis no el negro no 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 el hombre soltero es un animal inconclusivo y pasado de ningún completo animal lo que se sabe Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.